Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como estáis viendo en el título, hoy os traigo de mis vídeos favoritísimos para grabar en mi canal porque ya estamos en época, vuelta a clase, por tanto ya estamos de vuelta con el vídeo del material escolar que os prometo. No hay cosa que me dé tanta felicidad, tanta satisfacción que comprar mi material escolar cada año, reponer nuevos materiales, comprar nuevas cositas y os prometo que no hay cosa que me motive más a estudiar que comprarme el material escolar. Así que en este vídeo os voy a enseñar todo el material escolar que voy a estar usando este año, tanto cosas nuevas como cosas que ya tenía y os voy a decir un poco de dónde es todo. Así que nada, para este vídeo creo que no hace falta muchísima más introducción. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok donde subo contenido de estudio, de organización, de libros, de moda y un poco en general, todo lo que me apasiona. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Vale, empezamos por lo más básico que se necesita a la hora de empezar un año escolar que bueno, en este caso pues ya la tenéis más que vista. Es la agenda, obviamente, y como esta agenda dura hasta diciembre, pues hasta diciembre la voy a estar usando y cuando llegue enero me compraré otra. Si vuelven a sacar una agenda de Jane Austen, pues allí que voy a ir yo, me voy a coger otra vez una agenda de Jane Austen. En este caso es mi agenda favoritísima. Si ya me seguís por el canal la tenéis que tener más que vista. Como ya sabéis, a modo semanal, ves toda la semana en una sola página. De esta manera te puedes gestionar mejor tu tiempo y te puedes organizar de una mejor manera porque además vienen las horitas, entonces te puedes apuntar por bloques de lo que tienes que hacer a cada hora. Entonces me parece literalmente la mejor agenda que he tenido hasta ahora porque además es súper finita ya que pues tienes toda una semana en dos caras y no te ocupa prácticamente nada. Y obviamente mi libreta en relación con la universidad, que también la tenéis más que vista, es esta de aquí que bueno, pues sigue un poco la misma temática. Me gusta que se vea todo así como rosita, bonito, gigante, pero también como un poco recargado que me encanta el estilo rococo. Esta libreta es del Museo del Romanticismo de Madrid y yo básicamente la utilizo para la universidad, organizarme los temas, organizarme cada asignatura, organizarme los trabajos, los exámenes, absolutamente todo. Tenéis un vídeo en el canal donde os enseño absolutamente todo de esta libreta, cómo la utilizo, cómo me organizo. Y la verdad que desde que llevo organizándome en esta libreta, mis notas no han podido ser mejores y no me he podido organizar mejor en la universidad. Así que si os cuesta organizaros, os cuesta poneros a ello. En cuanto a tema académico, os recomiendo echarle un vistazo al vídeo. Y ahora sí vamos a ponernos con tema materiales, bolígrafos, subrayadores, etc, etc, etc. En primer lugar los estuches, porque sí, esta vez tengo dos estuches y ahora vais a entender por qué. En primer lugar está este estuche de aquí, que es el mismo que tengo desde el año pasado y no sé si también el anterior, que es este rosita que realmente no sé de dónde es, o sea, tiene que tener ya tiempo para que no me acuerde de dónde es. Pero vamos, yo siempre he sido de comprarme los neceseres que vende el Primark para tenerlos a modo de estuche, porque soy de las que mete 30.000 cosas en el estuche, en plan, ahora está soltecillo porque he sacado las cosas para que las veáis, pero este estuche cuesta hasta cerrarlo, lo normal. O sea que soy una persona que le gusta tener demasiadas cosas y ahora vais a ver todo. Entonces, ¿por qué este año he decidido tener otro estuche? Que es este de aquí, que es de Mr. Wonderful, es este negrito con detallitos rosas y pone Time to Live in You. Y nada, aquí Mr. Wonderful, la verdad que es monísimo y además es mucho más pequeño que el rosa. Y es que lo voy a utilizar para cuando me vaya a alguna cafetería, alguna biblioteca a estudiar, no tener que llevarme este porque me ocupa un montón en el bolso y aparte de que ocupa espacio en el bolso también pesa. Entonces, este año he decidido que este va a ser el estuche que utilice en casa y este el estuche que utilice cuando salga. Porque bueno, si no lo sabéis, yo estudio a distancia y bueno, suelo estudiar en casa, pero sí que es verdad que suelo irme también a cafeterías o bibliotecas a estudiar. Entonces, este me va a venir mucho mejor porque voy a meter solo lo necesario y lo imprescindible que necesite ese día y ya está y no me va a ocupar espacio, no me va a pesar tanto como me pesa este y listo. Y ahora bien, vais a entender por qué llevo el estuche siempre petado. En primer lugar, los subrayadores. Si sois nuevos en el canal, yo me organizo por colores absolutamente toda mi vida. Entonces, pues necesito muchos subrayadores para tener en distintas categorías. Pues bien, creo que no soy la persona que más subrayadores tienen porque me han salido gente por TikTok con 500.000 subrayadores. Pero bueno, estos son todos los que tengo yo, todos son de la marca Estabilo, salvo este de aquí que es de Faber Castle, que es el rosa, el rose gold. También este de Muji, que ahora os lo enseñaré porque también tengo mis cosas de Muji. Pero bueno, os enseño un poco todos los colores que tengo de Estabilo para que sepáis más o menos los colores que yo tengo. Os enseño primero los de la gama pastel. El verde, el rosa, el lila, el turquesa y creo que son estos cuatro los pastel. Después tengo el verde lima, este rosa que es un poco como más neón. Luego tengo el gris, el naranja pastel, que se me olvidaba, y el amarillo pastel también. Y este como azulito grisáceo que me encanta. Esos son los subrayadores Estabilo que tengo. Y después de Estabilo también tengo como la misma gama de los subrayadores. Pero en bolis de punta fina para que al subrayar y luego escribir encima escribo con el mismo color y se ve todo como más estético, más bonito. También tengo naranja, verde oscuro, el turquesa, el lila, el rosa clarito, el rosa más fuerte y el verde pastel. Estos son más o menos como lo que utilizo para decorar. Ahora bien, lo que utilizo para escribir son dos tipos de bolígrafo. En primer lugar, los que he tenido toda la vida, bueno, toda la vida desde que salieron, porque me parecieron buenísimos, son estos dos que son los típicos boli pic. Pero en este caso la versión que sacaron de dorado y de plateado, que en este caso este es el boli azul y este es el boli negro. Estos son como de gel, pero es un gel como seco, para que me entendáis. Y estos los utilizo actualmente cuando estudio idiomas, me gusta utilizar estos. Pero para la universidad, desde el año pasado que descubrí la marca Muji, me obsesioné con sus bolígrafos y son los que utilizo para escribir en la universidad y escribir en apuntes, etc. Que no sean de idioma. Entonces tengo estos cuatro actualmente, que son dos negros porque también tienen los mismos bolis pero cambian el grosor de la escritura, por así decirlo. Tengo el de 0.38 y el de 0.5 que es más gordito. Escribo con ellos en todos lados, tanto en libros porque en otras pasa la tinta, tanto en los apuntes. Me encanta porque son súper fluidos y son como de tinta pero de gel a la vez. En plan, no sé, me fascinan y escribes súper bien con ellos y son súper negros. En plan, estos por ejemplo, como son de bolita, creo que estos también son de bolita, pero no es la misma bolita. Estos hay trozos que se te quedan como en blanco porque claro, la bolita no pasa toda la tinta. Me molesta mucho y quedan como grisáceo el negro. En este caso es negro, negro. En plan, es maravilloso y me encantan. Entonces también tengo estos dos en rosa y en lila porque también escribo en estos colores y estos dos son de 0.5. Y además lo chulo de estos bolis es que bueno, como son de plástico para reducir el consumo de plástico y tal, que bueno, pues los sobres también tienen plástico, pero en fin. Se venden los recambios. Entonces tú primero te compras el boli y cuando se te gaste te compras los recambios y pues vas a través de los recambios. He comprado nuevos recambios de 0.38 que es el que más utilizo en negro. Tengo recambio del 0.5 en rosa y recambio del negro en 0.5. Y eso, también en Muji me compré este subrayador rosita que es un rosa un poco más fluorescente, pero no se parece ni a este ni a este. Entonces perfecto porque me encanta decorar las cosas en rosa y tener distintos tonos de rosa. A mí me viene maravillosamente. Lo chulo también de este subrayador es que por un lado es subrayador y además tiene como el huequito transparente para que veas lo que estás subrayando. Y por el otro lado es tipo rotu. Y obviamente tengo más bolis. Tengo por ejemplo este Pilot, bueno no es un Pilot, es Pentel Energel de 0.7. Más gordito que este y también lo utilizo. Luego mi última adquisición que estoy obsesionada es este boli de Chewaka de Star Wars que lo venden en el corte inglés y me fascina. Es que mirad que bueno, me encanta. Luego de Portaminas, aunque realmente para la universidad apenas uso Portaminas salvo en los libros subrayar al principio. Bueno, os lo enseño igualmente porque es el Portaminas que también utilizo para anotar en los libros. Es este de aquí de Faber-Cassel de 0.5. El rosita pastel que me encanta. Es el mejor Portaminas que he probado nunca. Bueno, pues luego los típicos borradores de Milán. Tijeritas, sacapuntas con esta cosita para no tener que levantarte y tirar las minas en una papelera. Las minas de Faber-Cassel. Luego algo que me compré, pero no va a ser para llevarlo en el estuche, simplemente para tenerlo en casa. Pero es que, obviamente, yo tenía que tener un pegamento rosa. Y lo encontré desde la marca Milán. Monísimo. Es morado por dentro, no es rosa. Pero bueno, hace su función. Me encanta. Es monísimo. Y para tenerlo como de decoración también, pues me fascina. En cuanto a bullies, eso sería todo. Así que ahora vamos a pasar a post-its. Que os voy a enseñar los tres tipos de post-its que voy a estar usando este año. En primer lugar, los post-its que utilizo para marcar los temas de los libros. Son estos, que son los mismos que utilizo para marcar los libros de lectura. Os digo más o menos si me acuerdo de dónde es cada uno. Estos 100% son de Amazon. Que, bueno, pues están ya un poco... Estos eran mis favoritos, que son de la marca Milán. Pero los dejaron de fabricar. O al menos lo dejaron de vender en la tienda a la que voy yo a comprar los post-its. Luego, estos los compré en el bazar de La Latina. El bazar súper grande. Por la zona del rastro, por zona Anton Martin y La Latina. Estos los tengo de hace un montón. No sé exactamente dónde son, pero son como los típicos. Los últimos que me he comprado también en un bazar son estos de aquí. Que son como en tonos pastel muy monos. Después, los post-its que más utilizo durante el curso son estos de aquí. Que, bueno, el rosa es de la marca Milán. Y estos son de la marca Sticking. Que venía también el rosa, pero se me gastó. Entonces ahora estoy utilizando el de Milán. Seguramente me vuelvo a comprar el pack de estos. Porque me encantan. El rosa es como más clarito que este. Y son buenísimos. Vienen un montón. Van genial y me encantan. Y ya sabéis que los utilizo a la hora de repasar para el examen. Y apuntar distintas cosas en cada uno. No tenéis en el vídeo de organización para la universidad. Todo lo que tenéis que saber sobre mi método de organización. Y después, por último, de Mr. Wonderful. Mirad estos post-its. Qué monos son. En plan, este es para cosas súper importantes. En plan, algo súper importante que tenga que hacer. Lo escribo y me lo pongo aquí en el tocador. Porque aparte de tocador, también es mi escritorio. Tengo aquí mis prioridades. Luego, un to-do tray. Básicamente, un to-do list de cosas que tengo que hacer hoy. Pues esto me permite ponerlo y me parece maravilloso. Luego, post-its de corazón que son buenísimos. Y luego estos que son como estos, pero de papel. Y podéis anotar las cosas y escribir lo que sea. Y también de Mr. Wonderful tengo estos tres cuadernos. Que me van a venir súper bien, sobre todo para tema idiomas. Que bueno, son el mismo, pero es en negro, en turquesa y en rosa. Y nada, son cuadernos de cuadraditos. Me encantan las hojas porque son como gruesitas. A mí me encantan las hojas súper gruesitas. Porque siento como que escribo muchísimo mejor y muchísimo más fluido. Por eso, en la universidad no suelo utilizar cadernos para ninguna asignatura. Me gusta siempre hacerlo con folios en blanco. Da igual de donde sean. Pero siempre que sean folios de 80 gramos. Entre 80 gramos o incluso más. De hecho, os enseño mis favoritos que son estos de Oxford. Que son recambio a 4, 100 hojas. Folios en liso. Que traen su troquelado, por si lo quieres poner en un archivador o lo que sea. Yo lo suelo poner en la carpeta que os voy a enseñar ahora. Es lo último que me falta por comprar en Mujic. Al final seguramente me termine comprando más cosas. Pero es la misma que he utilizado este año en la universidad. Que mira, es buenísima. Es transparente y no sé, me encanta. No quiero tampoco mucho color inci en cuanto al archivador y eso. Y nada, son plastiquitos. Curioso de este archivador, de esta carpeta. Es que en vez de meter las hojas en plastiquitos desde arriba. Lo tienes que meter como desde el lado. Entonces si lo pones boca abajo no se van a caer. Que es un problema que yo tenía con el otro tipo de archivador. Carpeta, lo que sea. De que lo sacaba del bolso. A lo mejor lo sacaba del revés y se me caían los papeles. Está súper bien, es de muy buena calidad. Y no sé, lo noto resistente. O sea, lleva un año conmigo esta carpeta. Y está como nueva. Y la llevo usando literalmente a diario. Y es donde meto los apuntes y todo. Así que 100% recomendado. Y bueno, de bolso es el mismo de momento. Es el mismo que usé el año pasado. Tenéis un vídeo de Calle en mi bolso. Que seguramente lo actualicé en estas semanas. Esta sería toda mi colección del hall de material escolar. Si compro alguna cosilla más la veréis por mis otras redes sociales. Instagram, TikTok. Pero nada, yo creo que tengo todo lo justo y necesario. Tampoco me gusta comprar en exceso. Y cuando me gusta algo siempre utilizo lo mismo. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya gustado la colección. Alguna cosa que se me haya olvidado decir de donde es o lo que sea. Dejadmelo en los comentarios y yo os lo respondo. Y nada, como siempre. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle a like. Suscribiros y comentad aquí abajo. Todas mis redes sociales las tenéis en la cajita de información como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!